Esta debe encontrar las formas de hacer su aprendizaje un tanto más intencional y sistemático. El ayudar a una organización y a sus trabajadores a aprender de sus equivocaciones es una parte clave de este nuevo aprendizaje y el nuevo estilo de administración que utiliza paciencia y una orientación hacia el mejoramiento incremental. Al aprender más sobre nuestros procesos de trabajo, el personal y los gerentes pueden comenzar a aprender más de sus errores. La mayoría de las ideas innovadoras en el trabajo son el resultado de ciertas intuiciones generadas por nuestra experiencia personal. Muchas organizaciones están descubriendo que si institucionalizan este fenómeno, ellas pueden lograr mejoras significativas en sus procesos de trabajo y en sus resultados. Tanto la empresa Martin Marietta como Xerox reúnen a todos sus ingenieros al terminar un proyecto para evaluar las lecciones aprendidas y compartir esa información con otros equipos. Sin embargo, al llegar a la causa raíz del comportamiento humano toma mucho tiempo, esfuerzo y madurez. En el escenario de una empresa industrial, en donde el análisis de las causas raíz de las fallas ha venido perfeccionándose durante décadas, el proceso es conocido como los cinco porqués, en razón de que usualmente usted tiene que preguntar por qué sucedió eso por lo menos cinco veces antes de llegar a la verdadera causa de la falla. Ahora, permítame darles un ejemplo. ¿Por qué fue rechazado nuestro producto como defectuoso? ¿El cable conector se aflojó? ¿Por qué se aflojó el cable conector? El enchufe estaba fuera de tolerancia. ¿Por qué se fabricó el enchufe fuera de tolerancia? La máquina de estampado intermedio falló. ¿Por qué falló la máquina de estampado? El mantenimiento de rutina no se realizó de acuerdo al programa. ¿Por qué sucedió esto? Existe un problema de ausentismo en el departamento de mantenimiento. Generalmente, hasta después de cinco porqués, usted comienza a identificar lo que se necesita arreglar, aunque le pudiera tomar algunas preguntas más para determinar la mejor solución. El entender las debilidades del valor al cliente es algo más difícil que el simplemente entender el porqué cierta parte se fabricó fuera de tolerancia dentro de una planta industrial. Los hechos objetivos son una parte importante de los cinco porqués. El enchufe no cumplió con las especificaciones establecidas para este tipo de enchufe, pero las especificaciones de valor al cliente son cualitativas y tienden a ser subjetivas, y la única manera de determinarlas es a través de entrevistas con clientes y ex-clientes para conocer lo que ellos quieren y su opinión respecto al valor de lo que han recibido. Es importante que usted logre que las personas adecuadas sean las que aprendan las lecciones adecuadas. Desafortunadamente, el aprendizaje eficaz no siempre se relaciona en forma directa con la información disponible. Si así fuera, todos estaríamos nadando en destrezas y conocimientos. El aprendizaje eficaz es cuestión de llevar la información adecuada a las personas adecuadas y darles buena razón para quererla utilizar. Pero aunque los análisis de causa raíz permiten que las personas aprendan, usted de todas maneras necesita alguna manera sistemática para hacerlas querer aprender. Por lo tanto, el primer paso indispensable para aprovechar el verdadero valor de un análisis de deserciones es en realizar cambios en nuestras mediciones de desempeño, incentivos de personal y en su capacitación. Lo que se trata de establecer es el análisis de los fracasos como una tarea permanente. La clave de la lealtad del cliente es la creación de valor. La clave de creación de valor es el aprendizaje organizacional. Y la clave del aprendizaje organizacional es la determinación del valor de nuestros fracasos. Como dijo Vilfredo Pareto hace más de 70 años, denme un error fructífero en cualquier momento, lleno de semillas, rebosando ideas correctivas. La deserción de un cliente es un error unitario que contiene casi toda la información que una empresa necesita para competir, crecer y ganar. Alan Bear, presidente de Pacific Yurts, de quien hablé anteriormente, es un buen ejemplo. Según Bear, la creación de una atmósfera de confianza mutua y personal de calidad es la clave de su negocio. Con un crecimiento anual de entre 20 y 30%, su empresa recientemente tuvo que ampliarse físicamente y su personal fue quien diseñó los espacios de trabajo. Bear considera que vale la pena involucrar toda nuestra fuerza de trabajo. Que nuestras organizaciones logren mejores resultados cuando su personal está comprometido con la organización y con los clientes. Los principios operativos de Pacific Yurts son satisfacción del cliente, mejoramiento continuo del producto, honestidad, confiabilidad y responsabilidad mutua. Finalmente, quiero dejarlos con algunas reflexiones sobre la nueva economía global, algunos pensamientos respecto a los cambios que esta nueva era de la información nos está generando. Quiero compartirlos no como problemas que tenemos que combatir, sino como regalos que nos están llegando como partícipes, clientes y seres humanos dentro de esta realidad. La economía de la información nos presenta cuatro grandes regalos. Mejores herramientas, más conocimientos, más opciones y más poder. Mejores herramientas significa que la alta tecnología de hoy hará nacer una tecnología aún más avanzada. Y los que utilizamos esta tecnología somos como los parteros de ese nacimiento. Estamos así dirigiendo el futuro con nuestras acciones. Mejores herramientas significa que más y más nuestras carreras se basarán en nuestra creatividad individual. El cómo utilicemos estas herramientas avanzadas definirá nuestro futuro de trabajo y no solo las organizaciones en que trabajamos. Pero para mantener nuestra capacidad individual, nos obligará a aprender de nuevo destrezas y fórmulas de aprendizaje. Más conocimiento significa que el aprendizaje será más fácil y llegará con mayor facilidad a todo el mundo. La transmisión de este programa por vía electrónica es un ejemplo de ello. La información es voluminosa y seguirá creciendo, sobre todo, con el empuje de Internet. En Estados Unidos, Japón y Europa, el lugar de trabajo está ya sustituyendo a las escuelas tradicionales como el primer proveedor de educación. Si las naciones en desarrollo van a competir en la nueva economía global, más allá de la proveeduría de la mano de obra barata, sus organizaciones tendrán que involucrarse más en este tipo de aprendizaje. Nuestra libertad para escoger es ya increíble. Muchas veces tenemos más opciones de las que podemos escoger. Una razón de esto es que la información está creando nuevos nichos de mercado que pueden apreciarse en todo el mundo, ya en los estándares de los mercados de bienes de consumo. Pero en un mercado que es un mercado de compradores, es también un lugar que no perdona, pues produce tanto perdedores como ganadores, y en donde la supervivencia comercial nos pudiera obligar a aceptar una menor porción de mercado, márgenes menores, y quizás asociaciones con enemigos anteriores. Finalmente, debemos reconocer que esta nueva época es de individuos y no de organizaciones, pero el recurso último es el conocimiento, y el conocimiento reside en las personas que lo adquieren, lo nutren, lo hacen crecer, y lo comparten. En una era de información el poder es compartido, o si así lo quieren ver, se faculta a los demás colocando los recursos adecuados en las manos de quienes desempeñan el trabajo, y los que absorben conocimiento se sentirán facultados. Por supuesto, que todos estos regalos de la era actual pudieran ser amenazantes para algunos, así es que está en manos de nosotros los que buscamos oportunidades para ayudar a nuestras organizaciones, el tratar de remover los obstáculos de cambio. Uno de esos obstáculos es la tarea de transformar a nuestra organización en un sistema de administración orientado al cliente, porque esa transformación es siempre amplia y profunda, y toma tiempo. La organización debe estar convencida que vale la pena hacer el esfuerzo, que el entender los requerimientos del cliente y su satisfacción es la clave de nuestra propia satisfacción. Una vez que entendemos lo que se necesita hacer, lo podemos definir, y cuando lo podemos definir, lo podemos entonces modelar. Entonces estamos listos para hacerlo, y para comunicarlo por toda nuestra organización. Finalmente, cuando esto ocurre, podemos tomar la responsabilidad de lograr la satisfacción y lealtad del cliente, y solo hasta entonces podremos realmente ser responsables de nuestro éxito en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas finales? Continuamos ahora con la segunda sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Damos participación con nuestro saludo muy especial a los participantes en Caracas, de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos. Buenas tardes. Les habla el profesor Pedro Grijalva. Uno de nuestros participantes quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede motivar a las empresas del Estado para que se apliquen estas normas con el fin de mejorar sus servicios? Creo que el mercado ofrece esa competencia, y entonces eso motiva al Estado a mejorar incluso los negocios del gobierno en todas partes de Europa, por ejemplo, han aprendido ya que a medida que a medida que esta competencia les llega, por ejemplo, desde el Asia, ellos tienen que aplicar estos principios porque ahora los clientes tienen más elecciones, más opciones, alternativas. Y esto está ocurriendo también ya en Latinoamérica. En caso, por ejemplo, de México y con el motivo del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, esto va a seguir abriendo nuevos horizontes y es un proceso lento. no es fácil, sin embargo, es un proceso inevitable, ineludible. Las operaciones controladas por el gobierno no pueden detener este proceso. La competencia es global y viene de todas partes. Saludamos ahora a nuestros participantes en los vecinos de Baja California, especialmente la siguiente viene del Centro de Capacitación para Trabajo Industrial CECATI en Tecate, Baja California, México. ¿Tecate lo escuchamos? Sí. Buenos días, hablo del TECATI 191. Queremos hacer una pregunta. ¿Cómo lograr la satisfacción plena del cliente cuando se han agotado todos los recursos y disposiciones que una empresa de servicios proporciona a clientes altamente demandantes? ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer? Es continuar pidiéndoles opinión a los clientes acerca del servicio y refinar este proceso. Una de las algo importante que hay que tener presente y que tampoco es fácil es tratar de crear un servicio a sus clientes como un proceso continuo y ver este proceso observarlo viendo los elementos que están presentes y ver cuáles son las expectativas del cliente y puede ser el comportamiento por ejemplo de un empleado en particular del que empaca el producto de un empleado de ventanilla todo lo que el cliente identifica como algo valioso entonces uno tiene que ver cuáles son las expectativas y buscar siempre satisfacer esa expectativa les voy a decir mi corporación Xerox por ejemplo como hacía copiadoras que en un momento dado no copiaba con la cinta la tinta azul y cuando me preguntaban nos preguntaban por qué no podíamos fotocopiar tinta azul y decíamos nosotros bueno usen tinta negra pero vino la competencia Canon y entonces introdujo una máquina que copiaba tinta azul y entonces nosotros nos dimos cuenta que había que cambiar la tecnología volvemos a Argentina con nuestro saludo para la Universidad Católica del Cuyo provincia del Cuyo en San Juan buenos días buenos días fuera alejados del bonito mucha interferencia no se escucha no se escucha la interferencia es muy grande por favor alejese del monitor la interferencia es muy grande en el proceso servicio de utilidad en su exposición está basado para clientes con operaciones de consumo repetitivo pero para aquellas actividades de consumo en que las posibilidades de revisita o de compra son casi imposibles mercado inmobiliario por ejemplo ¿qué estrategia se debe aplicar para lograr la satisfacción al cliente teniendo en cuenta que no existe la segunda oportunidad? esa es una pregunta excelente y por supuesto es un buen ejemplo creo que es muy común que la gente compra una casa y por supuesto se quede en esa casa el resto de su vida en algunos casos ¿verdad? y por otra parte también hay mucha gente que mejoran su situación de vivienda y cambian la casa o se ven en el caso de mudarse a otra región a otra casa por ejemplo yo llevo ya cuatro casas o sea ya me he mudado cuatro veces de casa así que cuando uno busca el servicio de un agente de bienes raíces ocurren dos cosas o en primer lugar usted va a utilizar ese mismo servicio nuevamente cuando se presenta la necesidad o va a buscar o sencillamente va a referir a otros clientes a otros posibles compradores a esa misma persona y por supuesto también el otro lado es de considerar que si el servicio no fue bueno uno no lo va a recomendar o sea uno va a recomendar más bien que no utilicen los servicios de esa persona así que en este caso la interacción es por ejemplo cuando la interacción no es tan tan igual bueno a lo mejor de todas maneras se pueden aplicar los mismos principios saludamos ahora a los miembros de la Federación Nacional de Comerciantes en Medellín los escuchamos Medellín buenos días buenos días tenemos la siguiente pregunta para que la satisfacción del cliente sea el objetivo principal de una organización el servicio más que una estrategia administrativa o de mercadeo debe ser una actitud de vida de todo su talento humano ¿cuál es su opinión al respecto y cuál es la forma de implementar una cultura organizacional en este sentido? muy linda su pregunta esto no ocurre de la noche a la mañana demora toma tiempo algunos de los principios es que debe haber una declaración de parte de la organización donde se establezca por escrito este principio y que esto debe integrarse a la visión de la organización debe haber una infraestructura en cuanto a reunir datos estableciendo métrica y midiendo la organización y los elementos de la organización en cuanto a cómo satisfacen ellos al cliente esa inversión debe haber en los empleados para que estos entiendan que la visión es importante materializarla plasmarla y ellos deben recibir las herramientas para poder lograr esto tanto las herramientas son de información como herramientas prácticas de trabajo y de esta manera esto se convierte en una parte en la médula de la misma vida de la organización y de los empleados yo recientemente estuve en Irlanda y estuve en una tienda de abarrotes una tienda que es una cadena allí en Irlanda y mientras estaba en la caja pagando lo que había comprado entonces yo noté que los empleados tenían chaquetas sacos y allí había un boomerang un logo un logotipo un boomerang y entonces me me puse a pensar si a lo mejor esta empresa era propiedad australiana y pregunté cuál era el significado del boomerang y la respuesta fue muy interesante me dijeron mire esta joven me contestó mire usted por ejemplo usted es lo que significa este boomerang porque cuando usted lanza un boomerang el boomerang regresa y mi trabajo es hacer que usted asegurarme que usted vuelva a nosotros ese es mi trabajo y allí tenemos un ejemplo de una empresa que tiene éxito en la en inculcar a sus clientes el concepto de satisfacción del cliente precisamente vamos a méxico distrito federal formulan la pregunta de la comisión federal de electricidad cecap bueno si lo escuchamos méxico mire estamos hablando de colegio de bachilleros del estado de sinaloa del centro de desarrollo educativo de mazatlán bien puedo lo escuchamos si la pregunta es en el sistema educativo es congruente la propuesta del posicionamiento con respecto a la administración del desempeño con atención al cliente nos gustaría saber más sobre esta propuesta de posicionamiento no estoy muy seguro de haber entendido su pregunta el de la posición el posicionamiento para la satisfacción del cliente y usted me está llamando de una organización educativa voy a repetir algo que acabo que dije anteriormente y espero que con eso cubramos su pregunta que la contestemos en las organizaciones que ofrecen ya sea servicios múltiples o que ofrecen servicios en los cuales hay muchos clientes muchos intereses involucrados por ejemplo que hay múltiples usuarios de dichos servicios como en el caso de una institución educativa esta organización debe poder identificar cuáles son los intereses y las expectativas de cada uno de los grupos de sus clientes y es decir por supuesto hay que empezar por identificar esos grupos en el caso de la educación ciertamente los usuarios son los estudiantes ese es un grupo por otro lado también los accionistas por ejemplo es otro grupo y estos son cuáles serían los accionistas aquellos que tienen intereses los padres de familia o por otro lado en el caso de un sistema estatal por ejemplo son los que pagan impuestos y que con esto financian este sistema educativo y que estarían representados en la junta de directores por ejemplo toda esta gente tiene cada grupo tiene sus propias expectativas de la institución y la institución tiene que poder identificar esos grupos esas expectativas y entender cuál es el concierto de expectativas para poder examinar sus procesos que podría ser por ejemplo la entrega y el establecimiento de pensums de planes de estudio y ver cómo ese proceso se entrelaza con los demás y con los intereses de los distintos grupos en el contexto del proceso me parece que por ahí viene su pregunta si con eso no le he contestado por favor vuélvanos a llamar y sigamos con la pregunta regresamos a Porto Alegre Brasil del Servicio Nacional de Aprendizaje formulan esta pregunta ¿cuáles son las ventajas? no se escuchó ¿puedo repetir por favor? ¿cuáles son las estrategias que se pueden implementar para mantener esa lealtad del cliente? ¿cuál es la relación? el sonido está malo el sonido no está bastante bueno y ya prácticamente se nos ha agotado el tiempo y ya prácticamente se nos ha agotado haya sido de su interés continuaremos transmitiendo programas sobre sistemas innovadores de administración y competitividad global les invitamos a participar en la interesante y nueva serie de 1997 principios para un desempeño de clase mundial confirmando su registro en los próximos días en el International Training Center ha sido este un año de grandes logros y satisfacciones para todos los que tenemos el honor de colaborar en este programa gracias al esfuerzo y aportación de ustedes a nombre de quienes colaboramos con el International Training Center agradezco su gentil participación e interés en esta serie y concluida y los esperamos el próximo año nuestros mejores deseos a todos ustedes para que pasen una navidad llena de dicha y felicidad hasta pronto y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!